Saludos, saludos, muchísimas gracias por estar por aquí una vez más. Venimos hoy con un videazo espectacular porque vamos a estar hablando de muchísimas cosas que sé que te van a interesar. Charlie O'Heron en New Jersey. Bronca, bronca. Yo sé que se va a formar hoy aquí lo último. Así que tienes que quedarte que se va a poner interesante. Esto ya haga lo que tengo planeado, no te lo imaginas. Vamos a darle. Dale. Tú me conoces a mí y ya lo sabe mi gente, que soy el número uno, el que trae la noticia más caliente. Yo sé que tú tienes chisme, yo sé que tú tienes frente, pero hay que darle suave y respeta pa' que te respete. Acabo con Arian Fernández, suscríbete en Arian Fernández, que es el programa que está pegado. Y a quien le vuela, a quien le pique, que se arrache. Sincronizan con Arian Fernández, sintonizan con Arian Fernández. En los maduros y los que están pegados y donde salen las noticias de los grandes. Superchall hasta activa, el VIP hasta activa. Baja la campana y no dejes que te lo cuentes. Esto se hizo pa' gozar con mi gente. Pa' gozar, pa' gozar con mi gente. Aquí en Miami está en la red de caliente. Te haga Arian te lo cuentes. Saludos, muchísimas gracias a toda la gente que se va conectando por ahí. Gracias Comendador Cadete por ser la primera persona en comentar en este video. Ahí está Iraisi de Cuba, el Pidio Vardé. Gracias por el apoyo, Jorge L. Rodríguez en la casa. Salúdate, Emily. Saludos para tu dolor también, que está súper activo y infiltrado, infiltrado tu dolor. Salúdate, Benny, y toda la gente que se va conectando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy venimos rompiendo con un videazo espectacular. En el que tengo, como siempre, la dicha, el orgullo, el placer, el tremendísimo privilegio de contar con el grande, el ilustre, el espectacular, el grandísimo, el prostático. Romay la sangre de la casa. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Tú sabes, aquí empezando por la noche. Empezando la noche y las cosas. ¿Dónde está la gente mía? ¿Dónde está el Team Ariel Fernández? ¿El Team La Sangre? ¿El Team todo? ¿El Team Secret? ¿El Team Nolo Frey? ¡Sueve esa mano y el gol se calienta la jugada! Oye, nada, porque por allá atrás tenemos a... ¡La Secret! Oye, empezamos como se sabe. ¡Empezamos las regalías! ¡Regalías! ¡Y y M! ¡No, ya! ¿Cómo es? ¡Y y M! ¡Reventando el Super Chat como debe ser! ¡Reventando el Super Chat como debe ser! ¡Besos! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Ya empezaste a formar! ¡A la gente le gusta verla en menudo! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira cómo está, Javi! ¡Mira! ¡Eh! ¡Reventando el Super Chat como debe ser! ¡Nayo! ¡Oye! ¡No quieren que presentemos! ¡No, no quieren que empecemos! ¡Entonces vamos a echarle regalías a Javi Crush! ¡Tú eres mi crush, Javi! ¡Eh! ¡Realías para ti! ¡Sí! Oye, pero por si fuera poco, tenemos al grandísimo, al del oído... Dicen que el del oído cuadrado. ¿Por qué? Sí, porque redondo no le gusta más la palabra cuadrado. Uno oído un comentario. ¡Ah, le gusta en cuadrado! ¡El del oído cuadrado! ¡Le gusta en cuadrado! ¡El cuadrado es malo, eh! ¡Cuadrado no es bueno, sí! ¡Ah, bueno! ¡El del oído es redondo, no cuadrado! ¡Redondo! ¡El prostibuloto! ¡Ay, tú te pones! ¡Mira, mira! ¡Deja que sea Adrián el que busque las palabras! ¡El ingeniero! ¡El grandísimo! ¡El espectacular! ¡Y el del oído prominente! ¡Nolo Fresh! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ya tú sabes! ¡Saludos, mi gente! ¡Esto está duro hoy! ¡Mira, mira! ¡Tenemos noticias! ¡Tenemos noticias del Nolo Fresh! ¡Sí! ¡Tenemos noticias del Nolo Fresh! ¡Tenemos noticias del Nolo Fresh! ¡Sí! ¡No, tengo sorpresa, tranquilo! ¿Sí? ¡Sí! ¡Te voy a sorprender hoy! ¡Bueno, ya no sé nada! ¡Te voy a sorprender hoy! ¡A mí no me hagan bien todo el mundo! ¿No sabes quién viene por ahí? ¿Quién? ¡Ya verás! ¿Sí? ¡Tu dolor de cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, mira, tengo noticias hoy del Nolo Fresh, porque el Nolo Fresh hoy estuvo grabando con una de las integrantes del concurso de New Level con Queen Diago, que muchísima gente estaba comentando en los últimos videos acerca de Queen Diago. ¿Y por qué se fue de la competencia? ¡Mucha gente en contra de que se hubiera ido! ¡Sí! ¡Wow! ¿Queen Diago ha recibido un apoyo en el video más reciente? De las fanaticadas, ¡ah, claro! Déjame saber en los comentarios si tú fuiste una de las personas que no quiso que ella saliera de la competencia, que comentó ahí en el video. Si no lo has visto, llégate. Es el video más reciente de la competencia New Level, donde de verdad que Queen Diago hizo un tremendísimo papel, como el que hizo también en la casa, en el estudio, en el estudio del Nolo Fresh. Sí. Que grabó, grabó temas. Y echó un videíto ahí para... No, grabó temas, grabó temas, Queen Diago. No, y envió un mensaje también agradeciéndole a toda la gente que le dio su apoyo. ¡Claro, coño! Mira esto. ¿Cómo está la cosa gente? Quería pasar por aquí para hacer una directa en modo de agradecimiento a todas esas personas que me apoyaron con la competencia New Level, el proyecto de Adrián Fernández. Y decirles que honestamente estoy sumamente agradecida porque yo creo que lo que hace a un artista es el público. Y esta vez no fuimos ganadores, pero con el apoyo que me están dando, quizás mañana sí seamos los ganadores en esta carrera que es tan difícil. Y quiero agradecerles sinceramente a todos los que me han escrito, los que han comentado a mi favor. Agradecerles porque sinceramente a nosotros que estamos peleando por esto, nos llena mucho cada vez que escuchamos un mensaje de apoyo, un mensaje, el cariño, se siente el cariño con el que reciben cada una de mis barras y eso para mí es más que suficiente para empezar y para dedicarme a esto. Y como bien estaba diciendo, quería salir un poco de la zona de confort como lo dije en la entrevista. Y vuelvo y repito, mis inicios en la música fueron cantando rumba, entonces quise transformar un poquito mis inicios, mezclarlo con mi fuerte que es rapear y chantear y decir las cosas que yo digo y hacer como algo un poquito más comercial. Así que quindeado en la casa de Santa Clara para Miami y de Miami para el mundo. Gracias una vez más por el apoyo. Gracias una vez más por cada uno de los mensajes. Gracias una vez más por confiar en mi talento, por confiar en mí. Y vamos juntos, ustedes y yo, ustedes los que me apoyan y yo, vamos a cambiar el juego, a eliminar barreras y a empoderar una mujer. A Google hace falta una reina y esa reina soy yo. Escucha, a Google hace falta una reina y esa reina soy yo. Un beso grande para ustedes y pronto estamos activos. Bye. ¿Eso es tiradera para...? ¿Para quién? ¿Eh? ¿Para quién? ¿Quién fue la que dijo aquí en este programa que era la reina? No. ¿La reina? Ve un momento. No, pero hay muchas que han dicho en videos también que son reinas. Sí, pero en este programa vino una exponente que empezó cantando Reparto con Ireo Mas. Ah, ¿sí? ¿Tú crees? Y amiga mía, que es amiga mía también. Igual, ¿quién es más amigo tuyo? ¿Ella o la Gwindiao? No, porque yo soy la sangre, corro por las venas. Sí, sí, tú te estás muy rápido. Tú resbalas rápido. Claro. Y mira, Gwindiao se echó Olchevique de Chaplin. Olchevique. Se echó Olchevique de Chaplin. Ya sé yo, veo, que yo he tocado ahí. No, bueno, Gwindiao, tú sabes, anda a disparar ahora. Lo que importa es que es agradecida a Cere porque, ¿entiendes? Coño, eso es lo bueno de ser un artista, una artistaza. Oye, bueno, y también te quiero... ¿Tú sabes quién viene con otro palo ahora? ¿Quién? Dice que lo grabó, que eso va a ser el palo mundial. Un palo... Nuestro amigo, nuestra familia. No puede faltar aquí. Cuando él hace noticias, nosotros tenemos que ponerlo aquí porque es familia y nosotros. ¿Quién? Nosotros tenemos muchas familias. No, no, pero uno de ellos es Canehuangones. ¡Ay! El Canehuangones viene rompiendo. Mira esto. ¡Ay, ay, ay! ¡Yo soy el más duro que no hay yuma! ¿Qué está haciendo ahí? ¡Yo sé! Pero está medio... ¡No! ¡No le dé más cerveza! ¡No se ve a mí! ¡Yo soy el más duro! ¡Yo soy el más duro que no hay yuma! Aunque la gente no lo quiera reconocer, yo soy ahí. ¿Es que es más duro el yuma? Yo voy a hacerle que yo cuatro palas. Yo sí lo digo a donde quiera. ¡Es mejor de conocerlo! ¡Es mejor! ¡Es mejor! ¡Ya siguen! ¡Eh! ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Cómo fue? ¡Ya entramos! ¡Ya entramos! ¡Voy a parar por un gesto de eso! ¡Pero no me metas en pie, papi! ¡Que yo no voy a desahogar! ¡No! ¡No más, chico! ¡Vale, chaval! ¡Sí! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Oye, caballeros, señores y señores! ¡Denles un fortísimo aplauso para... ¡El Pichu! Tremenda bienvenida Oye que orgullo Que orgullo estar aquí al lado del traidor Este es un traidor El traidor por qué Sí porque esta camiseta que tú ves aquí Yo nada más me visto en marca Yo estoy hablando forrado en marca China Pero esta camiseta que tuve aquí era langoste Lo que se le cayó el cocodrilo Pero lo anda buscando hace tiempo El cocodrilo se lo puso en el pecho Por eso te digo que esto es un traidor Mira te traje algo y un real Un realito para que coja un poco de flow Este si es más forrado Para coger flow Mira este, míralo Me lo pongo ahora Póntelo a Cere Oye tú crees me veo con más flow así Claro Sí pero Cere Yo no soy muy especulador Yo por dentro pero mira se ve por aquí igual No se ve, se ve de la puta madre Y esto es Coreano y Bihorlo Esto es Fantasy Fight Tú le pediste prestar a los dientes en canega Tú le pediste prestar a los dientes en canega Esto es un cúmulo de artistas en una sonrisa Sí Claro Si tú te pones a revisar Todos los artistas cubanos Pero tú no haciste con los dientes así ¿O te lo vas a hacer? No yo me los puse a hacer así Esta es la marca de la esencia De Miami Cuidado Sonaría iluso pensar que yo Yo estoy un poco con el pueblo Cuidado No existe No existe Tú sí estás con el pueblo Yo estoy con el pueblo No existe No existe Yo no puedo mirarlo al de lado Porque lo del lado Me dificulta mirar para ahí Sí Es una cosa que es prominente Lo más difícil Quiero que te voy a hacer una confesión Una confesión ¿Cuál es mi cámara? Allá ¿Aquella? Sí Ese es como tu mirada No, te voy a decir una cosa Un problema grave que tiene Tener este diseño de sonrisa ¿Sabes? Es que Tengo que andar con la boca abierta Cajito el tiempo Y se me enfrían los dientes Se te seca la encía, ¿no? No, pero eso le pasa a mucha gente Pregúntale a Alex Sander El de gente de sonrisa También ¿Y qué ustedes hacen para eso? ¿Vivir con la boca seca? No, ya Esto es Pero entonces el carrega No tiene pasta dental nunca entonces No, yo me he hecho Yo me he hecho Medio pomo Medio pote eso De pasta dental Cada dos días Medio ¿Sí? Sí, sí Claro, porque Demasiado ¿Quién tiene la longitud más grande Entre tú y el carrega? ¿Tú o el...? No, yo soy Yo soy La figura Yo soy la figura El rey de la sonrisa Olvídate de eso Yo no Esa talla Chacho Déjame no sacar la lengua Que hubo uno que sacó la lengua Por ahí Se fue de lo más bajo ¿Sí? Chacho Lo que le cayó arriba fue Chacho Chacho No, no, no Ven acá Déjame hacerles una pregunta A ambos dos ¿A qué hora es que empezamos A hablar más de la gente aquí? Ya se está hablando Estamos hablando De un hermano tuyo aquí Mira, mira, mira El hermano tuyo grabó un tema hoy A ver A ver Yo soy el más duro de todo el Jumbo Yo soy el más duro de Jumbo Yo soy el más duro de Jumbo Aunque la gente no lo quiera reconocer Yo soy el más duro de Jumbo El que es el más duro de Jumbo Yo voy a hacer el que yo cuatro palas Yo sí lo digo A donde quiera Es el mejor Es el mejor Ahora mismo era Fernández Y así es Oye Oye Oye, me saludó Sobrino tuyo Oye, me saludó Huerta, hermano No, el diseño es que es bueno Sí Tú que le sabes eso ¿Cómo tú le ves el diseño al caneca En la parte dental? La estética La estética Tengo que verlo de lado Porque nosotros los artistas Sí Generalmente nos hacemos el diseño De la sonrisa De, tú sabes De la muelita de atrás conmigo Pa'lante Ya De la patra No nos hacemos nada Ya Por eso tengo que verlo de costado Lo de costado Se ve, se ve oricha Un patio, viste El cane, el cane mamone El animal No le, si, Harrison Si está viendo esto Pues No, escúchame Este, ese tema es verdad Retira, Harrison Sí Es una era Sí Una era le digo Y aquí en la perva Tenía Harrison Grandísimo ¿Cómo? Que Harrison Se encontró con una chiquita Que le enseñó Y en la perva Y tenía escrito Harrison Grande ¿Tiene que ser Harrison el cantante? Bueno Dice que Harrison el cantante Se encontró con una muchacha Que tenía eso Esa tatuada Una fan Fan, fan, fan Fula ¿Eh? Una fan ¿Tú no tenías una Una diarca Que se te ha puesto No, yo les meto Una mordida en la nalga ¿Ya? ¿Y esa es la marca? Ya, olvídate eso Cuando yo le meto Una mordida El burro Cuidado Ahí me dicen El Luis Suárez De Miami Luis Suárez La gente me lo dice Luis Suárez Papi, una talla Tú, Luis Suárez De Canek Y tú Eso es una cosa Incoherente Eso es una incoherencia Cuando yo Yo voy a tener un programa Así cual que el tú Obviamente mejor ¿Sabes? No, porque No, a ver Yo te voy a decir La verdad Yo soy Yo soy Humilde a ser Yo soy humilde Y la humildad Yo voy Y la humildad Conmigo Claro Por eso es que soy el mejor Sí Y la gente me prefiere Eso no es lo que dicen Los artistas Sí No, yo soy humilde No, yo soy el mejor El animal Oye Pero sería Es una cosa Lo mejor del mundo Tener tu sonrisa Pero con la boca romay No, chico A ver Sonríe Sonríe amplio Amplio, amplio Como tú sabes El otro chico vale A ver No, eso me es más con cojona Eso me es Me gusta esa palabra Tengo que ser la original No me pueden decir Sonríe Porque no voy a sonreír La plenitud Esa palabra me gusta ¿Entiendes? A con cojona A con cojona A lo mejor me río un poco Mira, mira, mira A ver Cuando yo oí eso Dije Vamos a grabar ya Vamos a grabarlo Oye, vamos a trabajar Vamos a trabajar Oye, está mal tío mi gente Después lo veo Vamos a grabar ya Oye, bendiciones No, se la voy a dar Que ando berriado Con la música Ando Aparte Ando sin casuncillo Hoy hice otro palo más Suéltame Suéltame Me gusta mucho Pero el palo este que viene Pero el palo este que viene atrás El segundo Está muy fuerte Está muy fuerte Que lo están bailando los niños En la discoteca Sin soltarlo O con esto Los niños lo están bailando En la discoteca Sin soltarlo No, ando que Ando repartiendo Van, 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 van Tienen que hacer un stop Yo tengo la corona Yo no creo en nadie O sea, el can de guangones Oye, cualquiera Me sirve cualquiera Oye, puta Estudio Oye Oye, este estudio Siente a lo que anda Oye Para abajo todo el mundo Que se punchó la goma Ando No, lo veo ahí A él le hicieron En edición de sonrisa hace poco Porque habla ahí La boca No sé Oye, te vi que Tenías los billetes Hace rato en la mano Los soltaste Porque ahí te diste cuenta Que eran falsos No, tremenda mierda Te lo oí 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 No, porque es lo que te dije Se me enfrían Se me seca Y después el labio no me baja Se quedan pegados Se quedan pegados ¿Tú te acuerdas Cuando te iba en el carro En la UO en Cuba Y le abrías la boca Y sonreías Y después el labio no bajaba Así mismo me pasa a mí Oye, como te decía Yo quiero un programa Así como el tuyo ¿Sabes? Y con este diseño de sonrisa Yo vendría siendo Como el molusco de Miami Ah, también ¿Sabes? ¿Eh? No, que linda Se ve La verdad que se ve un punto blanco Es verdad Pero Mira, yo siempre Yo te veo En los videos tuyos De ti y todo eso Pero Hay algo que Que siempre He tenido la duda ¿Qué tú llevas Dentro de la De las telas? Eso no se puede decir Yo Un tubo de pasta traigo Ah Porque estos diseños de sonrisa A veces se acumulan Cosas Ahí Y hay que estar Dándose un shot de Sí De pasta Pero lo demás No te puedo decir Ah, bueno Paso para estar en Uber No, no, no Son cosas 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 Un jacaticismo Más o menos Más o menos ¿Cuánta identidad Cosas? Pero ya te quitaste No, estoy quitado Estoy quitado Estoy para las redes sociales Yo soy influencia Sí, a cualquiera es influencia Claro A cualquiera es influencia A cualquiera sale Atrás de una cámara Y te dice Haz estos, aquello Vea acá Tú eres balcero ¿Eh? Es balcero Claro, acero Todos los cubanos Lo somos Todos Todos El que me diga que no Eso El balcero no es el que vino Solamente en la balsa No, no Todos somos El que ahora El balcero es como Un estilo de vida Claro Eso es Un principio Que viene en los En los En los genes ¿Cómo se llama eso? ¿En qué? Ayúdenme ahí compadre En los genes En los gérmenes Eso hay Como que en los gérmenes Está peor que yo No, este No, este Se que en los gérmenes Dale clase Tú ahí Dale clase En lo que te has metido Ahí, ahí, ahí O sea, ya Eso es una cosa La gente No, a mí no me estoy diciendo Balcero No, papá No te No, pero balcero es una taza Una taza Chévere Pero ahí donde tú lo ves Cualquiera piensa que no Pero si Tú fuiste universitario en Cuba Tú eras vos tú en la universidad ¿No? ¿Quién no fue universitario en Cuba? ¿Quién no fue universitario en Cuba? ¿Quién no fue universitario en Cuba? ¿Tú el que es aquí? ¿Tú el que es aquí? No, yo era médico en Cuba Sí No, yo era ingeniero en Cuba Y tenía una granja No, yo tenía Yo Ah, todo el mundo en Cuba Todos hemos sido universitarios O sea, yo te voy a decir Yo digo que sí, pero no Yo nada más llegué hasta séptimo grado ¿Sí? Y primer semestre Pues en el trabajo de control parcial Ahí mismo me quedé Séptimo grado lo que yo tenía Yo sabía que te voy a decir una pregunta Que ahí me da tremenda curiosidad Y tremenda duda ¿Tú tienes esposa? No, sé, soy soltero Así que saben Y por la noche entonces Eso es La mordida el burro La que quiera la mordida el burro Y por la noche Tú estás estupido ahora mismo ¿Eh? ¿Estás estupido? Estupido No, no, una pila jevita a ser ¿Sí? Va ¿Y cómo tú besas a esa mujer así? Chache, el beso, la mordida ahí ¿Sí? Claro a ser Si tú besas ¿Por qué no puedo besar yo? ¿Estás hablando así? Me estás diciendo No, tú besas Las aigas de este tamaño Estás hablando ¿Eh? Va a ser falta que no me traigo A este chapaco para acá No, estás hablando ahí Normal ahí Yo, el pirudón El piru caliente Me siento bien aquí Me siento, me siento En casa, ¿no? Pero por lo menos con mis aigas Yo, 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 yo La mordida tocada Tú tienes Tú las mordidas Que eso Diente contra diente Claro, chile Está bien, ya hay Pregunta a las mujeres Y chas Que prefieren Un dientazo Una bambita Acolchonadita Fresca Coquetona ¿Pregunta? Este tipo no sabe Pregunta para tú Eh, chas Eh, Marjorie Explícale Dile ahí ¿Qué es mejor para ti? No, sí, sí ¿A quién le estás preguntando? ¿A quién le estás preguntando? A Marjorie ¿Qué te va a decir Marjorie? ¿Qué te va a decir Marjorie? Oye, oye, oye Espera, sigamos Porque después dicen No, aquí se habla más Que las noticias Vamos a seguir con el programa Porque de esto no podemos No podemos desviarnos Mira El Dani Homme Fue a visitar a su abuela No, pero no la abuela A su otra abuela La abuela que vive aquí En Miami Mira lo que pasó Mira las declaraciones De Dani Homme La nostalgia Aquí fue donde yo me hice artista Aquí en casa de mi abuela Que yo no pagaba renta y nada Esta es la que me tenía aquí Cuando yo era Cuando yo era un mantenido Ahí está ella poniéndose Poniéndose el pelo bonito Para después venir para acá Ven para acá No está presumida Ven para acá No, esta es negra Pero una negra que se cree Que es blanca Presumida fula Desde que yo soy un niño Desde que yo soy un niño Mi abuela es súper presumida Y miren Ven acá Que hay cuatrocientos y pico personas Aquí se van a ir Entonces en casa de mi abuela Abuela ¿Están acá, vieja? Saluda a la gente ahí ¿Dónde yo escribí Las primeras canciones Aquí en mi casa? ¿En qué donde yo las escribía? ¿Eh? ¿Dónde yo las escribía? Te metías en el baño Horas y horas Escribiendo Dajen Dajen Mi abuelo anda tremendo ver Pero Yo No creo Escribiendo canciones, brother ¿Cómo fue? Dice que está escribiendo En el baño Horas y horas Dice que se pasaba Horas y horas Escribiendo canciones Esa era la idea De la pubertidad Agüe No, ya lo dijo bien El niño andaba Con el lápiz en la mano Sí Dea Y explotar en granito en la cara Esa Cuando tú las hagas explotar En bellos públicos Fíjate eso Que se está dándose Fíjate eso Tengo a pensar a veces Mira, mira Verdad que se usa Lo de los dientes Se usa Claro, a ser Ustedes andan atrás ¿Cómo te vas a hacer el tuyo? No, me voy a meter Pero como el tuyo En este Este sí se va a gastar Un billete Fula Sí, a ser Para rellenar eso Yo tengo la boca grande Yo tengo la boca grande Pero seguro Tiene los dientes pequeños Ven a ver Ven a ver Venga a hacerte mi vida El día que esa vieja Se muere No esté aquí con nosotros Ya, ¿me entiendes? Porque ese es el verdadero Tanque de la familia Yo quisiera ser un viejo Hablador de pingas Igual que ella Cuando ya esté viejo Y diga las cosas Y las cosas pasen Para que la gente Empiece a respetarme En la familia Este es el verdadero Tanque de verdad La que me ama y me dice No hables nada Habla ahora Ya, ¿me entiendes? Cuando la estés Están turbia Dice la gente Que son muy iguales Mira ¿Qué tú me estás haciendo Ahí de la gente Arreglándole un pantalón Que puede Porque él quiere este No el que le dijeron No, este es el que quiere Para el concierto Imagínese usted Ya que Dios se lo dio Nosotros se lo quitamos Es mentir Que tú te pusiste Que tú te pusiste labios Que la gente Que la gente De la bobería Y yo dije Que cosa tan grande Cuando yo oigo eso Una mila de gente Me pregunta ¿Pero los labios tuyos Son hechos? La gente se cree Que va a ser sobrino De Guadantonio Los quiero Hijo Que era sobrino Guadantonio Sí Porque Guadantonio También tiene La boca Y tú te Pero tú no te pusiste labios Los tíos son naturales Los míos son ¿Tú crees que los labios Están inyectados? ¿Son inyectados? No, son orichados Orichados ¿Y los ojos? ¿Los ojos tuyos? No, los ojos son orichados Qué guay Seguro Claro chico Ojitos Morados Ojos verdes Ojos claros Tocados De verdad Claro Si tus gentes son naturales Porque los ojos míos No pueden ser No, los míos no son naturales ¿Quién te dijo a ti eso? Si yo me quito esto Lo que tengo Entonces son unos ñonguitos ¿Sí? Claro Tú no Tienes que investigar Ese chamaco me cae bien Es alegre Sí, el Daniome Es cómico Es gracioso Y la abuelita Se ríe mucho Sí, sí, sí Te dice pasar un featuring Tú la echas ahí ¿Un featuring? ¿Qué es eso? Un featuring ¿Qué es eso? No speak in English No speak in English No, chao No You know Estaba en Miami ¿Qué tú vas a hablar inglés en Miami? ¿Qué es eso? ¿Cómo que en Miami? Más o menos en inglés Eso no sé, ¿verdad? A mí cada vez que voy A un lugar de esos ¿Sabes cómo eres? ¿Haz con a herpes? ¡Mía! ¡Eso! Siendo cubana de Colón ¿Por qué? Sí Hablando Y después se ríen Porque uno Hablame inglés Que yo me sé frases en inglés Y eso Pero las necesarias Claro ¿Cómo puede ser? Azul ¿Qué es eso? Azul Cuando tú vas en el tráfico Y te dicen ¡Azul! Ahí Eso es como Good morning Sí Sí, eso te lo dicen ¿Qué es eso estúpido? No, para mí es Good morning A mí me lo dicen todas las mañanas Es como Good morning Porque se lo dicen tú siempre Azul Eh Sarabambiche De eso Sarabambiche ¿Qué quiere decir Sarabambiche? Sarabambiche No sé, pero Yo me lo aprendí Porque Balboni la sacó en un tema Ah, ya No, no Es Sarabambiche Ya Ahí Pero no, aquí no se falta inglés, ¿verdad? Oye, quiero saludar ahí A Champions Life Salúdate ahí Jan Adventure El pillo va a arder en la casa ¿Dónde vas a tomar Miche? Chaval Ahí está tu dolor Leonardo Dariel Albertina Comenta, comenta, comenta Comenta Ahí está Maleni Romo Durán Salúdate Oye, saluda ahí Oye, mira Otro que salió a hablar Porque hace unos días habló acerca de la dictadura Lo que los artistas dicen o piensan de eso Hay algunos que dicen No, yo no sé nada de lo que es dictadura Y él salió aclarando, ¿te acuerdas? Raúl Sí Él dio como una clase Claro Claro ¿Qué problema? ¿Y qué problema, eh? Chache ¿Te ha pasado algo particularmente con el tema de la dictadura? A mí no Yo soy, a mí eso no A un amigo tuyo ¿Eh? A un amigo tuyo No, amigo mío Yo eso Vía de eso Pero los artistas siempre están metidos en candela por eso O sea Pero no soy del pueblo No, no soy del pueblo No existe No existe Sonaría iluso pensar Que Yo no sé Es que cuando tú les dices esas palabras Como que Cerizas Sí Sí Como que Ah, no sé Se ha descarado a hacer Tú sabes bien Lo que se sabe Los chamacos parecidos Se bloquean Bueno, dime que tú crees esa palabra Se bloquean No me digas esa palabra ¿Qué te crees de esa polémica? ¿De cuál? ¿De la polémica de Charlie y de Jairo No es lo que pasó? De ellos Sí De lo que dijeron Aceres Yo creo que mira Te voy a decir Atiende para acá Charlie y de Jairo ¿Jairo o de Jairo? Ese mismo Eh Eso El gesto no estuvo bonito Eso Eso no se ve bonito, brother Ni haciéndolo en tu casa Tú solo No sé Hazlo frente al espejo No, no No se ve bonito Aunque una cámara esté encendida Eso no se ve bonito Y el otro El grandón Ese Ese ¿Cómo es? El Jairo El Jairo Tú sí sabías lo que estaba pasando No te hagas el camaján No te hagas el chivo Con la destontera Tú sí sabías Ah, sí Porque él dijo que no sabía Porque había acabado de llegar El avión Él sí sabía Él sí sabía Lo que los chamacos No quieren No quieren meterse en problemas Y se enredan más todavía Dilo lo que tú crees Ya sea Para bien o para mal Dilo lo que tú crees Igual vas a salir mal Sí Vas a salir perdiendo Por allá Y por acá Lo que es preferible Perder allá Que no perder acá Claro ¿Sabes? Pero dilo Dilo No, yo creo Tú eres Tú crees que él Dilo Yo no sé Yo creo que sí Que los apoyo O si no No, yo no sé ¿Y tú viajas a Cuba? ¿Yo? Sí No, no No quiero saber de esa gente Yo fui a Cuba hace como nueve años Sí Y yo peste a grajo No vuelvo a coger ¿Qué va, brother? Mira, fui a Cuba Una peste a grajo Te empegotado El chorrito de agua Aquel que caía Las moscas Los mosquitos Llegué con sarna En las nalgas ¿Y? Y para eso Un sarnero Me duró como cuatro meses Y él no es mentira ¿Y? Yo era Es en ta 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 Vamos a estar serpiente Es en caja ¿Qué estás haciendo? No te desblojo No te desblojo Oye Mira No me hagas reír Que si yo te disparo El bumper este Si yo te disparo El bumper puro y para acá Eh, brother Eh Aceres Viste como chiflo De vez en cuando Si Yo se lo digo Se lo digo Eh Eh Ya, chico Mira Aceres Mira Tita fuerte No cambies tema No cambies tema Mira Me gustan tus cámaras Eh Atiende para acá Yo fui brother Y de verdad Una mala experiencia Aparte Yo dije No, brother Yo tengo El viejo mío allá Y yo dije No, mi hermano Nos vemos en otro país Nos vemos aquí Si puedes venir Eso, pero no ¿Para allá para qué? Yo tengo una niña Chiquita Y todo Vamos a hacer Yo creo que Yo no voy a ir allá Hasta que aquello Aparte Aquí están tus negocios Aquí tú tienes tus negocios Claro Tengo los business Míos Aparte Si voy allá Entonces los que están acá Van a decir que ¿Por qué fui? No ¿Qué pasa eso, brother? Me hacen tiradera Y cosas de esas Y no quiero yo sacar Todo el talento Oculto Que tengo ¿O tú cantas también o no? Yo hago de todo Yo hago de todo Yo soy cubano ¿Sério? Yo sé hacer de todo Claro, sí ¿Tú no sabes hacer de todo? Claro ¿Tú no sabes hacer de todo? Somos cubanos Los cubanos somos los mejores Duele a quien le duela Un día le voy a decir A Arnolo ahí Que te ponga arriba un vida A mí cada vez Que viene un latino De eso De otro país Me dice No, déjame enseñarte Mijo ¿Tú sabes con esto Estás hablando? ¿Eh? Nosotros cubanos Cuando nacimos Ya nacimos con 20 años Experiencia en lo que sea ¿Sabes? Si nacimos sabiendo Yo fui universitario En Cuba En todo En todo Yo título Tengo de todo El único problema Que yo tuve Al nacer Fue Las ganas de trabajar Sí Esa no Esa Que cuando Cuando yo nací Las ganas de trabajar Se fueron Junto con la placenta Me lo arrancaron De raíz ¿Qué culpa tengo yo? Claro Bueno Ahora estoy haciendo Lo que más me gusta hacer Claro Que es Hacerme el influencer Y más o menos Como tú Sí Bueno mira Hablando Del tema político Raúl Raúl Quiso Hablar hoy Y bueno Enviarle un mensaje A todos estos artistas Que de alguna manera O artistas No En general A la nueva generación De exiliados cubanos Escucha Lo que dijo Bendiciones y buen día Familia Como están Tenemos que asumir Y reconocer De una vez por todas Hermanos Que esto es otro exilio Este no es el exilio De los 60 Ni los 70 Ni los 80 Incluso de los 90 Esto es otro exilio Este no es el exilio De aquellos tiempos Ese exilio Que cualquier La mínima situación Que había con Cuba Había 100.000 cubanos En la calle Manifestándose Y levantando la voz Contra la dictadura En Cuba Ese no es este exilio Desafortunadamente Este exilio Que tenemos ahora O muchísima gente De este exilio No tienen memoria No tienen compromiso No tienen responsabilidad Se pasan la vida Justificando Lo que no tienen Justificación Y buscando Su interfugio Para ver Cómo pueden Ponerse de perfil Y no comprometerse Con nada Porque sencillamente Vienen a resolver Su problema Y ya Yo no estoy hablando De familia De condón umbilical Ese que nos une A la familia En Cuba Los que dejamos atrás No estoy hablando De eso Estoy hablando De compromiso Esto es un exilio Que mucha gente Aquí no quiere Llamarle dictadura A la dictadura No quiere Y buscan 24.000 Justificaciones Para no hacerlo Y le echan la culpa A unos a otros En fin Este no es el exilio De aquellos tiempos Y cuando digo Que es un exilio Ahora que no tiene memoria Es porque no recuerdan Que todos los privilegios Todos los privilegios Las oportunidades Que tienen los cubanos De hoy Todo lo que hemos llegado En estos últimos tiempos Es gracias A aquel exilio Que fue absolutamente Afrontar con la dictadura Que pidió Y pidió En congreso En senado A los presidentes De turno En aquellos tiempos Que le dieran Condiciones a los cubanos Que venían Escapando de la dictadura Porque la esencia Del exilio cubano Es que escapan De una dictadura Pero al paso Que vamos a ver Una nueva categoría Una nueva categoría De exilio Turistas financieros O turistas económicos Es una vergüenza Es una vergüenza Una vergüenza Un exilio sin memoria Sin empatía Sin responsabilidad Es tremendo Es tremendo Pero recuerden siempre Que fue gracias A esos exiliados Que estuvieron Absolutamente Afrontar con la dictadura Que hoy tenemos Todos estos privilegios Que se han ido acabando Obviamente Porque hemos hecho Que todo eso Haya ido declinando Y que cada vez Sea más difícil Para los cubanos Aquí En definitiva Como vienen a resolver Su problema Que resuelvan su problema Como pueda Tremendo ¿Tú entendiste Lo que dijo ese hombre? No, déjame decirte Una cosa No, es un animal Escúchense Artistas que nos jueguen Oigan ese léxico Ay, ay, ay Ese tipo Dijo lo que tenía que decir No, eso es un léxico Que enamora Cualquier ser humano Es verdad, es verdad Tiene buena jerga Tiene buena jerga ¿Verdad qué? Jerga Ah, entendí verga Jerga, jerga Jerga Claro, un tipo que sabe Lo que está hablando No es como yo Yo no tengo cerebro Pero ese tipo Sí sabe lo que está diciendo Entendíte más o menos ¿No? Claro, yo tengo dos negros Si tú fueras mujer Y tú oieras esas palabras ¿Tú te enamorarías así De un hombre De esas palabras De un hombre así? Siendo hombre Me enamoro ¿Sí? Sí, sí ¿No le doy a todas? No, no le doy a todas Pero lo que dijo me llega Yo soy medio retrasado mental Pero con el país mío Eso no se puede hacer Dime, mami Tú no puedes ser hombre Y gay No, me enamoro de eso Intrelento No, yo te digo tú Tú, tú Tú, tú Como tú ser tú gay Porque a la hora de que tú Quieras complacer a otra persona Está hablando No, se bloqueó ¿Cómo tú vas a hacer el acto? Papi ¿Vas a rasparle toda la vida? ¿Le vas a sacar la vida? ¿Serio? Si tú eres gay Vamos a suponer que tú seas gay No Y a la hora tú De ir para arriba de las penumbras ¿Cómo tú vas a hacer un trabajo profiláctico Que se sienta complacido La otra persona? Profiláctico Bueno Ya estás diciendo palabras ahí Que Eso se va a hablar Tú no Vamos a suponer Vamos a suponer No se apaga Sigamos, sigamos Mira Mira Apágalo ahí un momentito Compadre con el mensaje tan lindo Que estaba ese hombre Vienes tú a tirar Esa cosa Porque yo quiero saber Cómo tú puedes A esto Complacer esto Cómo tú puedes Complacer Apágalo ahí Coño, chico Ay Mira Tú te aguantas la dictadura Con esto que vas aquí Ya, date quieto Sigamos, sigamos Porque mira Edicasta Oye, Edicasta De fiesta Se fue a un crucero Coño, claro Fue un crucero Pero lo mejor de todo No es que se haya ido a un crucero Sino que en el viaje Vio a Cuba De lejos Sí Es Abel Coño, qué lindo Hace Eso es lo más cerca Que puede pasar En el crucero de Cuba Te parece Ahí el avión Y ahí echó Su, ¿sabes? Su nostalgia Ahí tenerla ahí cerquita Ahí Oye, pero ahí cualquier Barça llega Tú sabes A mí A mí hay seguidores míos Que me han escrito De otros países Que viven en otros estados Para allá arriba Y me han dicho Brother, yo quiero ir a Cuba En el crucero Y yo, mío, tú estás loco ¿A que no hay crucero Que van a Cuba? Ah, no A mí me dijeron La gente cree que tú puedes ir En el crucero De aquí para allá Mira, pero Lo que la gente de ahí No sabe Pero mira Todos los cubanos Nos están viendo Más o menos Que vayan para allá Para esa costa No sé Y calculen la hora Y el día Que pase el crucero Ah, mi idea Pero para la pista Acuérdete que Estar un crucero Andando Sí, está bien Pero calculen El día y la hora Que pase el crucero Y más o menos Se plantan por ahí En base El crucero No te va a dejar botado Para la pista Pero estás llamando A un bota De un Cosa Un el siguiente Ojalá A mí me hubieran dado Esa idea Cuando estaba en Cuba Tú no puedes decirle Eso en pantalla No Con eso estás llamando A que la gente Bueno, ustedes Mira, usen el intelecto Y calculen la hora Y el día Y no es mejor Que lo peleen De ahí De adentro No, no, no Yo te digo Porque ojalá A mí me hubieran dicho Mira, a tal día Hay un crucero Que va a pasar por ahí A las dos de la tarde Papi, todos los cubanos Y por qué no se van para irte Y ya No, no es lo mismo No es lo mismo A ti que un crucero Pero tú, Cuba No cae en un crucero Ariad Tú está quemado Ah, porque tú piensas Que toda Cuba Va a ir para allá En Barça Si le dicen a toda Cuba Que hay un crucero Que va a caminar Los esperan ahí Un bombillo ahí No, y tú le dices A los cubanos eso Y le dices que hay Buffet Ya, Buffet Buffet libre Mira, echaron 1.99 Mira, Alejandro Alejandro Reventando en su pechazo Tíralo a la pistola Tíralo a la pistola Tíralo a la pistola Tíralo a la pistola Tíralo, tíralo Tíralo ahí Es que esa guerra Tiene que darle Mira Alejandro, mi hermano Esto Este programa Se está yendo a la mierda Óyeme, mi hermano Como no te den Una inyección aquí Alejandro, brother Gracias por eso A mí no me va a tocar Nada de eso que dices Pero Gracias Para eso esta gente Invierten en algo La pistolita ya está En baja ya Bueno, bueno Tengo una noticia A la última hora Ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ponme música de tensión A ver, a ver, a ver Corretearon al Tiger ¿Eh? No, ahí ¿Quién? Bueno Supuestamente Ah Es lo que están diciendo En el chat Desde que empezamos Dí alegadamente Que se usa más Alegadamente Ahí, ahí Esa se usa más ¿Quién fue? Nada más y nada menos No lo que A la cuenta De tres decimos el nombre Lo decimos Uno Dos Y tres Tú sabes Tú sabes No jodas ahí Se asustó Se asustó No, no Mira, mira Mira, mira El que si va A echarse Su disparo Es El Carly Que ya está grabando El video de la tiradera Pero no pueden decir el nombre Dos Ah, espérate Harán que él no sabe No, no Es el nombre que me dijeron Que aquí no se menciona ¿Eh? ¿Eh? Llegué hoy Me la sé toda Sí, tú lo más Tú sabes Soy el animal El que tú sabes El más humilde El mejor Sí Yo sé cuál es Sí ¿Quién es? No, no Tranquilo Me dijeron Aquí lo único Que no puedo decir Es ese nombre Y no es nada Es No, no, no Es Es ese nombre Ese nombre Oye, mira El Carly Ya está preparando El video de la tiradera Al Tiger Así que todo el mundo Atento Que puede salir En cualquier momento Y además Le sigue disparando Oye, el Carly No se va a cansar De dispararle al Tiger Decirle cosas No, y está El Carly me subió Ahora mismo Es una dinética Alentando Y yo tratando De aplacarlo Ahí de coño De achicopalarlo Pero qué ¿Está? Renuente No, bueno Yo no le voy a Oye, tú le vas a decir Te lo voy a leer A ver Oye, estoy ciego Dice el Carly Alguien me puede decir Dónde está José Manuel Alias Albondia Que hace 24 horas No subo una historia Me tiene preocupado Ese muchacho El que sepa algo de él Que me informe Recuerden Que él duerme boca abajo Y se puede ahogar Pobrecito Debe estar bajo Los efectos del Tusi José Tú de por sí Tienes más deseos De gimbal Que de vivir Que de vivir Imagínate bajo Los efectos del Tusi No te la metes Tú mismo Porque Dios Es muy grande Le estás diciendo Al Tiger Que está tupido Qué lindas palabras Todo un poeta Mira Nosotros no podemos decir El nombre Pero en el char Lo están diciendo Sí Pero ahí en el char Están diciendo Que el Tiger No corretió Si no Que el otro Corrió Ah que el otro Están diciendo Lo contrario Y viceversa A lo que tú dijiste Yo vi un comentario Voy a decir el comentario De quien fue Porque voy a ir Chavales A ver el nombre Y todo Para que sepas De Aquí quien fue Se perdió Ya Dice alguien ahí Que oye Corretearon al Tiger No fue Fue Rebe Fue Rebe Ajá Que fue Viceversa Ah Ah Muño Viceversa Entonces el Tiger Está trabajando Por abajo del agua Sí Porque si el Carly Está diciendo Yo aquí sacando Mis conclusiones A ver a ver ¿Cuál es tu conclusión? Si el Carly Está diciendo Que donde está el Tiger Es porque el Carly Está preocupado De que el Tiger No ha hecho más directa Ajá Entonces el Tiger Debe estar trabajando Por abajo del agua Y parece que ya Como hizo corretear a uno ¿Quiere corretear al otro? Alejadamente Va a un búsqueda De sus enemigos Silenciosos Es una serpiente Este Este tiene Este es malo Bueno si es malo Que yo soy De decir Si ya hay de eso SBI Si ya hay de eso Si ya hay de eso Porque me estoy dando cuenta Que el Carly Lo está llamando Este anda atrás la huella Sí De día y de noche De día y de noche Ariadne ¿Quién tú crees Que haya ganado Una riña entre ellos? Mira Yo no sé la riña Pero el día 12 El Tiger Va a estar en Flamingo Mira Es vuelta la aero Febe El día 12 Ya he recuperado Vieron que he recuperado Un poco la hoja Necesitaba dos mil Pero tenía que trabajar Primero Día 12 En Flamingo Me entero Después de un año Que no voy a mi casa Que no El día 12 Casi después Es 8 ¿Qué tiempo hace Yo no toco aquí más No sé 5 meses 6 meses El fin de año Fue que Bueno Hace rato No canto Y voy a estar el día 12 Ahí En el Flamingo Rico No es la escala Que el Flamingo Que me gusta a mí Que los tengo Ustedes ahí Pegadito Pegadito Para llegar Con el Ticel A mí me gusta Que la gente Haga los conciertos La gente se vea Diciendo Si es nada Corriente Y tú no sabes Que yo siempre Ando O el Ticel Y los chuchazos Van a ser De mi Ya viste Que el corazoncito Y corazoncito Eh Dos tres canciones nuevas Que no las he podido cantar El Sano Voy a cantar El Sano Voy a cantar ¿Cuál es la otra? Que se me pegó También mami Guachipupa Eh La Peadera Eh Voy a cantar La Peadera Que todavía no le he hecho un video Pero voy a cantarla ahí Eh ¿Cómo se llama esto? Voy a cambiar La Peadera Que todavía No le sacaba Pero va a salir Eh Conducta Voy a cantar Conducta Y los clásicos Ustedes saben Los clásicos A lo mejor canto un tema del disco Si me lo piden Ahí está El Tiger Dice va a cantar Los temas del disco nuevo ahí En Flamingo Día 12 Así que todo el mundo Va a tener que recuperarse la voz No Ya está más o menos recuperado Ya Ya por lo menos está hablando Bueno De todas formas Para que ese El Tiger Ya va a poner El background ahí Ya Como todos los artistas ahora Tiger Voy a cantar Mejor diger Vas a hacer un karaoke Eh Este güey Ronco ahí Sin cráneo ahí Tocado Todo el mundo va a cantar Oye Quiero saludar en el programa A Sandro A Sandro A Sandro qué No A Sandro Vasquez A ver lo que tú dices Sandro Vasquez Que es un amigo de nosotros Aquí en el programa Que tiene un negocio de limoncina Así que ya tú sabes El hombre es un animal en eso Salúdate mi hermano Y gracias por la realidad Y las cosas Y por Ahí ahí está Activo Oye Y mira Una tremenda noticia El chulo está en número 3 En Cuba Con su más reciente Estreno con la cintura Sí El número 3 en Cuba Ahora En la guarda Un tema del chulo Con Les White Papi Les White viene durísimo Viene duro Oye el chulo Qué bueno El chulo también Apoya buenos talentos ¿Cómo tú ves el chulo? ¿El chulo tú no lo ves Estos tiempos enfocado y tocado? El chulo tiene un flow Ahí vagano Sí Y el chulo Ese es el temita De la cintura ese Sí Estuvo bueno Hacía rato no tiraba Algo que sirviera Sí No yo sí ya Yo no Digo mentiras Ser Chulo Sí Ese de la cintura Estuvo bueno Es el mejor para ti No Él tenía temas Él tenía Unos temitas buenos Pero Es verdad Que hacía tiempo Que no echaba Un buen Un buen tema Un buen hit Bueno Pero eso estuvo bueno Eso me cuadró Bueno Y también comentarte ahí Que El día 5 Va a estar un titico En Mojitos Tampa Así que toda la gente De Tampa Iban a tener la oportunidad El día 5 De disfrutar De un eventazo De De titico en Mojitos Y además Mira Yo oye Jairo Está echando un disparo Pero no sé para quién es A ver qué digo Otra vez Mira Sí, mira Yo Jairo Dice Ya es hora ¿De qué? De salir De salir Sí, porque están guardados Sí, ¿eh? Ah, como que están preguntando A ver si ya pueden Si ya pueden Subir una foto Aunque sea Claro Dice Ya es hora Porque le dijeron Guárdate, muchachos Guárdate Entonces Bueno, puede ser Puede ser eso Lo que sí van a estar Es el próximo día 13 en New Jersey Así que tienen que salir Antes del 13 Claro Ahí con Victor Jesse Próximo evento Charlie y O'Hairon Charlie y O'Hairon Sábado 13 de abril Charlie y O'Hairon Sábado 13 de abril Por primera vez aquí arriba Los chamacos están rompiendo Rompieron este fin de semana En Tampa Durísimo Back to back Rompieron el viernes Y rompieron el sábado Dos días consecutivos No voy a aclarar ninguna duda Ningún comentario negativo No me interesa eso Estoy súper enfocado En mi pincha Yo soy promotor Y voy a seguir trayendo A los artistas cubanos aquí arriba Porque es lo que me pide El público cubano Ok Todo aquel que me comente Todo aquel que me diga algo negativo No le voy a contestar Simplemente va bloqueado No quiero nada negativo Ahora mismo En mi vida Así que no estoy para discutir con nadie No estoy para formar polémica con nadie Así que ya saben Enfocadísimo Vamos a darle duro Contento por el evento de ayer Próximo evento Sábado 13 de abril Charlie y O'Hairon Por primera vez vienen con la banda entera Traigo artistas sorpresas Me quedan poquitas mesas Así que recepen con tiempo Ok Charlie y O'Hairon Rompiendo Nada Contento, contento Gracias por siempre apoyarme mi gente Dándole duro Superventazo ayer del niño Y la verdad Promotores de la nueva escuela Y de la vieja Vamos también a hacer artistas así Salsa, timba Humor De todo un poco No solamente podemos hacer reparto y reggaetón Vamos a hacer de todo Porque hay muchos Hay muchos Conozco muchos Promotores buenos Talentosos Que se han llevado más Por la música popular Ahora mismo Que es el Se han llevado más por la música popular Y han dejado de hacer artistas Orquesta Y banda Y eso Y creo que no es justo Vamos a ir dándole vida a la salsa cubana A la timba Mira ayer los resultados Súper chéveres Súper buenos Y nada Contento Ya saben Próximo Sábado 13 de abril Charlie y O'Hairon Por primera vez aquí arriba Con Jesse Promotion Vamos a darle duro Vamos a ir trabajando con ustedes Mi gente Gracias 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 Se les quiere Estamos tíos Eh, nos copió la expedida Gracias Gracias Eh, oye Víctor Te queremos Oye, me pueden subir un poquito el aire Que tengo los dientes Que no me dan más No, y te estamos Tomando agua A ver, pero si quieres Ahorita se va a orinar aquí Te has tomado todo el baileo Subanme el aire ahí Pongan un poquito más caliente Víctor Jesse Yo no cobro tanto Ahí Bueno Y mira También quiero comentarte Que León y Torre Va a estar el día 11 En Naples La gente de Naples Día 11 Es el concierto de León y Torre Para que vayan por allá Y disfruten de un evento Bueno Música buena De verdad En Naples En Naples En Naples En una pila de cubanos también Sí Ahí va a estar Te veo Como que te Está Está incomodito Tú no tienes Tú no tienes Papel ese Están explotando las figuras Están explotando las figuras Tienes que hidratarte ¿Eh? Tienes que hidratarte ¿Eh? ¿Y por qué Y por qué tú no Porque todo el mundo Conoce el papel El personaje Pero ¿Por qué tú no entrevistas A quién A detrás Ahora Ahora lo vamos a hacer Ahora lo vamos a hacer ¿De quién tú estás A quién tú estás insinuando? ¿Eh? ¿A quién tú estás insinuando? A quien se esconde detrás ¿Quién se esconde? No me estoy confundiendo No me confunda Con el Kevin ese Que ese es Seguroso Sí 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 Según comentan Murmuran Sí Chismean De la seguridad Él es infiltrado Dicen Dicen que de la silla Allí hay de allá Dicen A mí no me confundan Con esa gente Aceres Ese tipo de descarado Mala Mala gente Sí Sí Yo viví en su casa Y me tuve que ir de ahí ¿Por qué? Él me votó Me votó de su casa ¿Por qué? Ya porque yo viví ahí En su casa Tres meses ahí Y ya A mes y medio Ya la mujer de él Me estaba buscando problemas Diciéndome que ella no me iba a hablar más Mis canzoncillos ¿Qué es eso? No, entonces Me decían No, que tienes que levantarte temprano Como tú me vas a decir a mí Que yo me levanto temprano Y tú sabes Yo siempre me levanto Una o dos de la tarde Yo me paso toda la noche Viendo series y películas En Netflix Como tú me vas a decir a mí Que levantarte temprano ¿Qué es eso? ¿Y a qué hora tú trabajas? ¿Eh? ¿A qué hora tú trabajas? Yo soy influencia ¿A qué hora trabajas tú? No, porque sentarte aquí A hablar de Tú estás tarde No me digas que esto es pincha Sí, pero antes de eso Yo tengo que hacer cosas Te voy a preparar Pues para la gente Mira Vamos a ser Vamos a Sin impongresía Sí Mira ¿Cuánta gente no te escribe a ti En los comentarios ahí? A ti A todos los casos de contenido Ponte a trabajar Sí, es verdad Ah, entonces Para ello uno no hace nada Claro ¿Sabes qué voy a trabajar yo? Yo una vez fui a un trabajo Y me dijeron No De lunes a viernes 40 horas a la semana ¿Y en qué tiempo duermo yo Mi niña? ¿En qué tiempo duermo yo? ¿Me vas a tener 40 horas aquí? ¿Qué es eso? Si el día nada más que tiene 24 horas Yo llevo un lema siempre El que no madruga El gobierno lo ayuda Grábate eso ahí ¿Eh? 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 ¿Cuántas ayudas del gobierno tú coges? ¿De todas? ¿Sí? ¿Qué te ha servido? Te va a acabar el descaro aquí Te va a acabar el descaro Te van a poner a pinchar Si yo creo que tú sigas haciendo estas cosas Así Ponte a trabajar anda Mira aquí tengo Tengo también Mira tu maestro Va a estar en Amsterdam ¿Quién? Tu maestro Maestro Desde el billete Que da factura Él tiene más dinero que tú Estoy seguro Mira En Amsterdam va a estar Jadar Jadar en la caja Jadar si tiene rorró Y tiene Y a cada rato sale con un billete Un busto de billete A ver si me los presta ahí Eso Eso Ese rorró Y eso Él es prestado también Aquí nadie tiene nada No Nadie tiene nada Prestado por el banco Claro ¿Qué me vas a decir? Acuérdate que en Miami La ciudad es aparentar Sí O sea Nosotros tenemos el closet No es ropa Pero les cogamos vacío Es así Nosotros es aparentar Ese es rorró Y eso no es de él Sí Eso no es de él Eso es Seguro es un official Igual que yo Igual que yo Yo ando en un lenzo Ah mira La que se compró Un departamento ahora nuevo Fue en la Mosque Sí Sí Se compró un departamento ahora en Miami No Y para el día en Miami Felicidades para la Mosque Sí Caballeros Este es un nuevo departamento Que tengo aquí Que ya próximamente Ustedes saben Si quieren ver mis películas Y todas mis cosas Tienen que ir a mi página De Tienen que ir a mi página ¿Eh? ¿Las películas de ella de qué son? De la de la de la de la de De la de la de De acción, de acción ¿De qué? Mija, acabo de hablar Pero bueno Será posible ¿Están respondiendo a las películas De dónde son, chaval? No sé Mis películas Quiero verlas De dónde Que ya los cocos Me tienen mareado Nada, mis gente Les mando un besito Que tengan bonito día Luego me voy a conectar más tarde Bendiciones Ya, sí, ya Me dejaste enganchado ¿La cafetera? ¿Algo te estoy diciendo? Me dejaste enganchado ¿Entiendes? Las películas Y todas las lomas Dicen No, mis películas ¿Sí? A meterse eso Y aprendo ¿De qué son sus películas? De acción dicen No, chicos ¿De acción de qué? ¿De qué? Acción azul Déjame decirte lo sublime La teoría del King Gun ¿Cuál es la teoría del King Gun? Coño, compadre ¿Tú no sabes cuál es la teoría del King Gun? ¿Cómo se llama? ¿Chamoski? ¿Cómo se llama él? Damos, damos Si ella hace películas esas Le creo que se haya comprado el apartamento Sí Sí, claro Ella tiene only de eso, ¿no? Sí, claro Coño, esa gente está haciendo billetes Yo me voy a meter a eso Yo quería meterme a eso también Pero como el último viaje Eso que vine a Cuba Cogí sarnas en las nalgas ¿No pudiste? Se te quitó la idea Me quedaron marcas y cosas Y no Tengo que hacer un trabajo ahí todavía ¿En las nalgas? ¿Eh? ¿Trabajito en las nalgas? Claro Pero como a mí nadie me la ve Sí Pero ya si te metes en esos proyectos Fismatográficos Ya sos peligroso Claro, ya Eso es un trabajo profiláctrico La mosquilla Llámame Yo soy un espécimen como yo Con un espécimen como tú Eso sería algo exótico Sí, 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 sí Yo también me sé subir el pantalón así Si tú estuvieras en esa página ¿Cómo tú atraerías al público? Para que entraran a comprar tu contenido ¿Qué tú harías ahora mismo? No sé, es que yo no tengo muchas cualidades Tú debes tener buenas cualidades Pero mañana tú me marcas a mí Yo te estoy preguntando a ti ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Tú te estoy preguntando a ti ¿Cómo tú? Un latón de ojos claro Un latón de ojos claro Mangas largas, ¿no? Muchacho No, tú sabes que yo Yo estaba acogido al OnlyFan ese Yo estaba acogido Tenía como 20 suscripciones al OnlyFan Cada vez me subía más el precio, brother Si ya cuando ven que aquello empieza a coger vista Empiezan a subir los precios Subir los precios Y ya yo no podía pagar el speech en mí Yo decía, no, tengo que borrar todo eso Con el dolor de mi alma Y yo tenía 20 suscripciones a eso en OnlyFan Pero ahí te metí el día entero Viendo videos, ¿no? Porque 20 suscripciones Había que yo era la candela Hay una pila de gente haciendo OnlyFan eso Sí Aquí en Miami Que no, que la gente no sospecha Que tú no tú no eres capaz de imaginarse No Como hay gente haciendo OnlyFan eso De los famosos Sí Dime una Pare, ya no me metas en problemas Esa, problémica esa No me metas en problémicas Después me lo dices ahí por privado Está interesadito No, para yo conocer Cómo se trabaja, ¿me entiendes? Ya tu mujer, como te mira No, porque para yo Para yo, ¿me entiendes? Para yo saber cómo se No te voy a tragar el chicle hoy No, no, no Todo está bien Todo está bien, todo está bien Antes de trajartelo Pégatelo en la capa Oye, ahí está Evie en la casa Salúdate, mi sangre Ahí está Saludos Manuel, bienvenido de ESP Hola, ¿cómo están los temas? Besa tu tu like Veo flojera de like Sube, subele los like al hombre Ahí a Piru Que está aquí ¡Espíralo! ¡Claro! ¡Eso! Oye, hermano Nada, no es que No es que quiera No, no, tranquilo Yo me voy porque me da la gana No porque tú me lo digas ¿Sí? Ya, que eso Tú sabes cuando tenemos Abo tanto de esto No, no, no Yo me voy solo Yo me voy solo Yo Dale, pírate, ya, pírate ¿Por echando? Sí, ya, pírate Lo dejo aquí Cuídame el local Sí, eh No hablaron más de nadie Es una mierda Lo tuyo hablar Y hablaron más, ¿no? Problemas, seres Con problemicas Ah, ya, te llamamos Cuando haya problemicas Oye, te apretadón Te apretadón Que ahí la sarna ¿Oye? Oye, entonces Romar, coge tu puesto Acero Ya, bueno No me voy a paseo, boño Oye, eso Viru se pone Ay Entonces, no Está más cómodo ¿Eh? Papi Dejó, como dejó El asiento caliente Calientón Ah, espérate Oh, tiene sarna Ah, no Si es el estudio Entonces, si es el estudio ¿O qué? Ahí yo Ah, guay Está loco ¡Eh! ¡Sandro López! Mira mi colega ¡Sandro, qué es eso! ¡Sandro López! ¡Sandro López, mi hermano! ¡Échale, échale realidad! ¡Toma, toma, toma! Tú le sabes eso ¡Sandro López! Deja a ver si hay aquí Queda aquí Ahí está Ahí está ¡Sandro López! ¡Sandro López! ¡Sandro López! ¡Ahí sí! Gracias, mi sangre Por la realidad Oye, quiero saludar a la idea Yo, 23 Aracel 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 Entonces, ¿cómo tú ves? ¿Cómo tú ves el programa? ¿Cómo tú ves? ¿Cómo tú ves? ¿Cómo yo veo? ¿Cómo yo veo? Que el taller está trabajando en silencio Entonces, parece ¿Y tú crees que la has correteado? Bueno, hay que ver Yo sí vi una historia que él hizo De que contó Él contó Pero no quise meterme en esos ramos Porque son polémicas con personas Que no me interesan mucho Pero ¿Tú no conoces? ¿Tú no conoces al adversario? No Entonces Pero bueno, él sí dijo Él sí dijo Correte a fulano Ah, una persona Él lo dijo Lo que claro Es su palabra todavía Hay que ver entonces ¿Y tú no has oído nada de esa noticia? No, yo sí lo oí Eso fue creo en la noche ¿De ayer? Entonces No, el que sí está directo Decidido a tirar Es el Carly Pero el Carly no lo suelta Ya está bueno Oye, Carly Ya ya suelta Yo estoy con la directa Con el Carly ahora Sí, pero lo que hay falta Es que ya acaba de soltar La polémica con él ya ¿Hasta cuándo? Claro, ya Es lo que le dije yo Que sacar el tema Y que Ay, que se enfocara en su talla Que al final de la jornada Claro Mira, ahora sacó un disco El Carly Bueno, tal vez por eso Es la polémica también Claro Oye, te fijate Vino con la honra Osman y García Sí, a ser el coño La honra de Osman y García El chiquitito de Cuba A ser Oye, saludando a la gente Que está conectada con Facebook Ah, el Facebook conectado Coño Coño, saludando a la gente Que están viendo las estrellas Y a los que igual Que están ahí Bien mirándonos El cut y eso Besote para ustedes Es el de Cuba Bastante gente de Cuba Hay ahí, ¿no? ¿No se creen? Sí Bastante gente de Cuba Oye, que quiero que entrevistemos hoy Vamos a hacer una entrevista Espectacular Porque quiero que Que conozcamos Un poco más A la persona Que hay detrás del Especho Especho A la persona Que ha generado Muchísima polémica Mucha controversia Con sus declaraciones Más recientes Pero También conocer un poco De su vida De lo que ha hecho De cómo Cómo ha llegado A lo que es hoy Porque la verdad Que ha creado un personaje Eh Súper conocido En todo Miami Que representa A una parte de los cubanos Y hay algunos Que sí se sienten Muy identificados Tú conoces Realmente personas Que Con las características Del picho Sí, claro Siempre hay personas Que Sí Claro, porque En el mundo hay Todo tipo de personas ¿Verdad? Está la persona así Está la persona menos Todo el mundo Tiene su carácter Y ya Y hay veces Que los personajes Que salen ahora Se reflejan En personas reales Claro Mira, así que Saca la pistola Que ahí se va a sentar El invitado De hoy Un tremendísimo Orgullo Un gran privilegio Poder conversar contigo Mi hermano Mira qué clase De personaje Te traigo por acá La cara El verdadero Detrás de El personaje Más Eh Conocido Más famoso Más influyente Y el personaje Del momento El Pichu En todas las redes sociales Oye, mi hermano Muchas gracias Por aceptar la invitación Por aceptar Conversar con nosotros Por acá Gracias a ustedes De verdad Por la oportunidad Seguidor de ustedes Hace tiempo Gracias, hermano Gracias De tiempo, tiempo, tiempo De verdad Oye, yo te conozco Por el Pichu Por tu personaje Pero tu verdadero nombre ¿Cuál es? Kevin 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 Que estás Estás en Estados Unidos Hace varios años Sí Es que somos No lo pude mostrar Media hora aquí Porque es lo que te iba a preguntar Tu personaje Tú no lo haces Media hora Con el personaje Tú lo haces Un cinco minutos Un rato Bueno, depende Cuando voy, por ejemplo A los negocios Y eso A hacer videos Si me meto así Muchas horas Tres, cuatro horas Con aquello puesto Y cuando me lo quito Se me resecan los labios Tengo que estar tomando agua Es difícil Ve acá Cuando tú Cuando Cuando tú estás Con esa dentadura postiza Es verdad que te molesta Porque yo te veía Que tú estabas Haciendo así Como que Lo que pasa es que Yo me los pego Con una cera ¿No? Sí Y llega el momento Que la cera Se va aflojando Y tengo a veces Que Pegar Para que se peguen Pero ¿Hace cuánto tiempo Estás en Estados Unidos? Como diez años Más o menos Aproximadamente Nueve, diez años Ay, bastien De las cantidades Aquí Prácticamente De la Cuba Que dejaste Ya prácticamente No queda nada Ya es otra cosa Yo vine hace diez años A los cinco Me hice ciudadanos Y la última vez Que fui a Cuba Fue Como al año De venir Entonces Ya tú Por ejemplo Si tú fueras a Cuba Hoy Ya sería como Conocer un país nuevo Ya no sabes nada De los precios De cómo se mueve el dinero Nada No tengo ni idea Yo tengo allá A mi papá Y a veces me cuenta cosas Pero yo Ya no entiendo Entonces mi hermano Que si vino hace poco Que debe estar por ahí Mirando el programa Él sí me dice No, los precios Ay Es el que más o menos Me mantiene al tanto Claro Porque yo me desconecté Bastante Bastante De lo que era Todo como funciona Ya Es que ha cambiado mucho En diez años Ha cambiado mucho Además de las redes sociales Tú trabajas Sí, porque Para mucha gente Las redes sociales No es trabajar Pero además de eso Igual tienes trabajo Y todo Esto es una cosa Un part time Yo empecé Las redes sociales Hace como año y medio Y va a ser casi dos años Ya en julio Creo que Que empecé a hacer A cogerlo Serio Entre comillas Que empezaste a generar No a generar Sino a intentar Hacer algo semanal Aunque sea Un video semanal Dos Y cuando lo fui cogiendo El ritmo Uno diario Dos diarios Y he tenido rachas Así de videos diarios Y nunca he dejado Mi trabajo ¿Sabes? Yo tengo mi familia Mi mujer que está ahí Mi niña Que también hace videos Hacen videos conmigo Y entonces Yo dije Yo mi trabajo No lo voy a dejar Claro Esto va a ser mi hobby Lo que me gusta Mi part time Pero Trabajo normal De lunes a viernes 40 horas a la semana Y entonces Los fines de semana ¿Y en qué tiempo Tú duermas entonces? Ese es picho Yo estoy durmiendo Últimamente bastante poco Con todo esto ¿No? Pero entonces Los fines de semana Grabo todo el contenido De la semana Wow Tres, cuatro videos Dos, tres Ya los tengo Escritos ahí La idea esencial O el guion completo Y entonces Lo voy a ir distribuyendo Entonces fin de semana Tu esposa Es la que te entrevista En los videos Ella es la que sale Con el micrófono Sí Ya va a hacerte una pregunta Porque Ariane y yo Estamos hablando ahorita De que hay personas En la vida real Que los personajes de la vida real Los imitan Es decir Que ustedes se basan En personas de la vida real Este personaje ¿Tú te reflejaste En alguien para hacerlo O te salió natural? Brother Brother Ha sido un cúmulo De personalidades De varias gentes ¿No? A mí siempre Desde chiquito Se me dio bastante Se me da bastante bien Imitar a la gente Sí Y es sin querer Es cuestión De que yo estoy Estoy hablando Aquí contigo Y cuando salgo Por la puerta Puedo hacer Las cosas que tú haces Y entonces Yo conocía Varias gentes así Y historias que Escucho ¿No? Que si llegó Un pariente mío De Cuba Hizo esto Hizo aquello Y yo me fui montando Un personaje Así ostentoso Obviamente Más extravagante Claro No sé qué De lo que es en la realidad Pero fue así Varia De varia gente No fue de alguien En específico La actitud de este Con una anécdota Un corte de cubanos Exacto Exacto Y yo siempre digo En mis videos Mucha gente me dice No porque si denigras A los cubanos Que si Que si Y yo le digo Mira yo no generalizo Yo no digo Que todos sean así Porque yo no soy así Pero si hay una parte Que es así Pero hay un sector Que es así Y hay que acertarlo Y yo lo cojo Como broma ¿Sabes? Y jarana Y jodedera Si tú dices Si te ofendes Lo que yo te digo Es porque te identificas De alguna manera Pero el personaje Está siendo muy acertado En toda Latinoamérica Me escriben De todos los países De Latinoamérica De todos Seguidores de todos Los países Que es lo que más me gusta Y es un Es un tipo que critica Lo que es la sociedad Y la juventud Y Miami Y las cosas También tú tienes También tú tienes Un personaje Que es mexicano Sí Ese lo empecé a hacer Ahora hace poco Hace poquito Y también está gustando Bastante Con los mexicanos ¿Te escriben de México? Sí ¿Por ese personaje? Me está siguiendo Mucha gente de México Ahora Mucha, mucha, mucha Y ellos tal vez Piensan que tú eres mexicano También porque lo hace Súper bien Mucha gente No cree que soy cubano Me dicen Que bien imitas A los cubanos Sí Me dicen Oye, que bien imitas A los cubanos Yo soy cubano Ah, y muchas cosas De las que dice Pichu Yace Yo las hice ¿De dónde tú? Claro ¿De dónde tú crees Que salió la cartera Gucci? Era una que tú tenías O el Cinto Fernandamo Como él dice Sí Todo eso Yo me lo compré En algún momento Cuando llegué aquí Son chinos, ¿verdad? Claro Claro Un contacto ahí Que yo tenía Yo no, yo quiero echarme cartera Y ya Y después cuando uno Lleva tiempo aquí Que más o menos Vas viendo Las cosas diferentes Ya tú sabes No es necesario ¿Sabes? Entonces yo muchas veces Me río hasta de mí mismo ¿Tú fuiste un Pichu? En parte sí No en ciertas cosas Pero en ese aspecto sí En ese aspecto sí ¿Y hace cuánto tiempo nació El Pichu? El Pichu iba a tener Como dos años más o menos Pero ahora es que está En su pleno auge Sí El personaje Los primeros videítos de él Cogieron bastante visualización Pero yo después empecé A tratar de Hacer un contenido más light Pero no funcionaba mucho Y me tomó un tiempo Encontrar La esencia de él ahora Que es un tipo que Te habla Y te dice la verdad Sí Por eso mucha gente dice Oye Como dices verdades En tu humor Entre comillas Porque para uno es humor Para otro no Es varía Pero lo mío es siempre Que tú te sientes identificado De que Oye esto me pasó Oye es verdad que esto pasa En el tráfico Es verdad que esto pasa En el mercado Es verdad que esto pasa En la calle En las casas En los hogares Y por eso Se comparten mucho Los videos Porque siempre conoces a alguien O que hace una cosa O hace la otra Y eso lleva A algún tipo de De Como deciste De cierta manera Investigación De cómo sería realmente Una persona Porque ya tú no lo eres Tú hiciste un picho Pero ya no lo eres Entonces Tienes que Me imagino Buscar detalles Comportamientos Cosas que la gente Tal vez ha En redes sociales Para tener un poco Más de elementos Para armar el personaje Y de alguna manera Hacer los videos Sí claro Muchas veces Hasta los mismos comentarios Me ayudan A generar contenido Oye habla de esto Habla de aquello Oye cuando hacen esto Y cuando hacen aquello Y ya ellos digo Coño eso está bueno Para un video O voy por la calle Y veo algo Que alguien hace Y digo coño Eso está bueno Para un video Entonces Lo voy montando Y ahí hago Un corte Pero también Como Kevin Tú has tenido También tu Tus apariciones En redes sociales Que muchas han sido Buenas Pero otras De alguna forma No tan favorables Para algunas personas Algunas personas No compartes Tus mismas ideas No Compartes Tus mismos criterios Y eso te ha Convertido De alguna manera En alguien De quien muchas personas Hablan Recientemente En redes sociales ¿Qué pasó Que te convertiste En el centro En el centro Del ojo De mucha gente Como por ejemplo Taola Que ha comentado De ti Y otros influencers Lo que pasa Es que en las redes sociales Hay que tener Mucho tardo Con lo que dices Y tu opinión En las redes sociales Se estila mucho El intentar Quedar bien Con todo el mundo Y tú sabes Seguro fue por los cortes Que han salido Y tal Yo no estoy contento Ni me siento orgulloso En los cortes En los cortes Me veo como alguien Arrogante Prepotente Quizás fue de la De la manera En que me expresé No engrané Seguramente bien Las palabras En la idea Que quería dar A entender O Pero ¿Qué hiciste? O quizás Se sacó Un poco Del contexto ¿Qué fue lo que pasó? Que la gente Sacó de contexto ¿Cómo fue la cosa? Para pasar un poco Yo básicamente Lo que estaba hablando Era Esto fue una entrevista Que te hicieron Sí, lo que yo creía En mi O sea Lo que yo creía Que era lo que más Consumía El público cubano Me preguntaron ¿Qué es lo que Tú crees que más Consume el público cubano? Y yo dije Para mí En mi opinión Yo lo que creo Es que Lo que más consumen Es farándula Programas así De farándula Artistas y tal Y mucha política Por la situación En la que este país Que no es un Secreto para nadie Y el cubano Se nutre mucho De eso Y yo dije Que había muchos Influencers Que empezaron Haciendo un tipo De contenido Y migraron A la política Y poco a poco Fueron cambiando Su formato Que ojo Yo no digo Que esté mal Yo simplemente Dije que empezaron De una manera Y fueron cambiando Para otra Quizás No tengo la información Absoluta ¿No? Para Quizás me equivoqué ¿Sabes? Yo me puedo equivocar Quizás si empezaron así Y yo te puedo decir Lo que más me gustaba A mí Que hacías tú Si tú eres creador De contenido Yo te puedo decir A mí me gustaba más Lo que tú hacías antes Yo no soy un hater Ni de los pichis Ni de Otahola Ni de Ni de ultra Yo no soy un hater Yo soy un consumidor Yo lo sigo a todo Yo soy un seguidor Ah Que yo hago contenido Y que ahora tengo Ciertos seguidores Sí Pero yo soy un seguidor Que te está diciendo Lo que le gustaba Más que otra Yo no estoy Un ejemplo Si hay un tema político Fuerte en Cuba Que se está tocando ¿A quién yo voy a ver? A Eliezer Ávila Porque es el que me gusta más Como se proyecta En cuanto a política ¿No? Sí Cada cual tiene sus preferencias Sus gustos Si veo Si hay algo Que yo sé Que Otahola Es el que le mete duro Bueno Voy por Otahola Pero en este caso ¿Quién fue? O ¿Quién es el que tú estabas refiriéndote? Que empezó de una manera Y cambió Y cambió para la política No era uno en específico ¿Sabes? Era Vario Vario Pues por ejemplo Ultra Supongo Otahola Que hacían otro tipo de contenido Claro Otahola sí lleva muchos años ya Trabajando con la política Pero no empezó No empezó así No empezó así No, no, no Otahola empezó más farandulero Más farándula que política Pero no hablaba tanto No hablaba tanto No, ni nada Cero Desde el principio Sí, sí, sí En los primeros Él no hablaba de política Después se fue Claro No está mal No quiero decir que no No quiero decir que está mal Porque la farándula fue el enganche Para meterse en lo que quería No, es que era su onda Era esa Y después fue un poco Tal vez fue encontrándose el mismo Y encontrando que eso era Para lo que realmente tenía 100% vocación ¿Lo entiendes? Uno no está criticando Que haya migrado Cada cual hace lo que entiende Entonces tal vez Pero él no empezó así Igual que Ustra tampoco Hay muchos que no han empezado El ESL sí Siempre fue más político Pero sí hay otros Que han cambiado No quiere Tampoco estamos criticando De cambiar Pero es que eso no está Eso está Eso es una cosa normal Porque cuando tú creces Tú naces Y tú cuando vas creciendo Te vas dando cuenta De lo que te gusta hacer Claro Entonces tú Hasta la edad que yo estoy yo A lo mejor no pensaba hacer Lo que yo iba a hacer Cuando tenía Exacto Exacto Estamos de acuerdo Tú vas viendo En el camino Las cosas que Lo que tú estás más cómodo haciendo Y entonces eso ¿Por qué lo criticaron? Porque de alguna forma Sacaron de contexto Tus palabras Y lo tomaron Como una crítica Hacia ellos Yo creo que sí Y es lo que te digo También quizás Yo no usé Las palabras correctas Porque yo he visto No he visto Lo que ellos han dicho de mí Porque no No me No me va a aportar Nada más Pero sí he visto Lo que se ha salido Y los cortes Y las músicas épicas A tus palabras Y la cara mía de lado Y verdad que Los gestos O sea No soy yo No soy yo No te puedo decir Que estoy orgulloso De eso ¿Sabes? Y si me equivoqué Me equivoqué Pero Pero en lo que dije Lo que me estaba refiriendo Era a lo que consumía El público cubano Claro Y que obviamente Muchas veces Uno le da a su público Lo que quiere Lo que le gusta Exacto Tú eres creador de contenido Tú tienes tu YouTube Tú miras tus estadísticas Exacto Y tú sabes Lo que el público va pidiendo Tú sabes Tú dices En el programa de hoy Hubo un pico aquí Cuando hablamos de tal cosa Hay que Cada vez que Está esta situación Hay que hablar de esto Porque es el pico Porque son tus redes Sabemos Y al público Se le da lo que quiere ¿Y te molestó Que hayan sacado De contexto Tus palabras? No Porque al final De quizás Un error mío Saqué Una moraleja O un experimento social ¿Cuál? Por así decirlo ¿Qué fue lo que yo dije? Que el público cubano Consumía farándula Y política Y política Yo vengo haciendo contenido Hace dos años Creo yo En mi opinión Un buen contenido He ido evolucionando Para muchos Soy malo Para muchos soy bueno A mí nadie nunca me ha sacado Nunca me han pronunciado Nunca me habían entrevistado Tanto Hablé de Política Y dije algo Más o menos Fuera de contexto Sobre fulano Mengano y Perensejo Ahí reventaste Todas las plataformas Salieron Nunca Entonces Habemos muchos Existimos muchos Creadores de contenido Allá afuera Muchachos Haciendo contenido Haciendo cosas buenas Que no se le da la oportunidad Ni lo apoya a nadie Que están solos Bueno En mi caso particular Yo te voy a hacer claro El objetivo mío Lo que me Me llevó A traerte Es realmente El contenido Que tú haces en TikTok Yo siempre a las noches Me pongo ahí a mirar Y pregúntale a mi esposa Yo le digo Mira, mira el video Que sacó Porque es que Me resulta súper gracioso Súper entretenido Lo que hace Y me parece Un reflejo De Realmente De lo que Se está viviendo Prácticamente Un reflejo De un sector Que Que es Realmente Un poco más El migrante Más Yo siempre Yo siempre digo Que es parte De la realidad Que nadie se ofenda Que no todos somos así Que no todos son así Pero es una parte De la realidad Y obviamente Yo le exagero Para que sea graciosa Porque si no No tiene gracia ¿Entiendes? Entonces Es lo que Lo que Lo que te estaba diciendo Que las plataformas A nosotros Así Los influencers Más fuertes Cubanos A nosotros Nunca nos han Claro No No celebran De todo lo que hemos hecho Bueno Pero cuando Están ahí Que te equivocas En lo mínimo Te hacen tierra O te intentan Hacer tierra Sí Pero tienes que tener en cuenta De que si eso sucedió contigo Es porque venías haciendo Un buen trabajo detrás Porque cualquiera en la calle Puede hablar lo que sea Que no va a salir A la luz pública Si no Si no hay un personaje detrás Que esté haciendo algo Algo bueno Si tú Si tu trabajo Ahora tú estás saliendo A flote En 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 tiktok Estás teniendo muchos seguidores Y dices algo Que se pueda sacar de contexto Si hay gente Que Que lo va a tomar Para hacer contenido Pero Si tú estás en el anonimato Tú puedes sacarte de contexto Lo que sea Puedes hablar de quien sea Que nadie Al final te va a tomar en cuenta Porque estás en el anonimato No No te conocen Sí Pero ya Ya te Antes de eso Ya eras alguien conocido A que ahora Aprovechando eso Hay gente que te ha Aún más conocido Bueno bienvenido Igual Exacto Entonces Pero Te ha traído haters Toda esta situación Para Para que Siempre Entran y te escriben Pero Creo Creo que lo estuvimos hablando Ahorita Yo Yo ya lo sé Detentar Cuando entra alguien Y me escriba en privado No tú Chivatón Ah Pan con bistec Ah No sé qué Tú Este es Seguidor De acá Brother Muchas gracias Por tu comentario Lo voy a tener en cuenta Muchas cosas buenas Para ti Para tu familia Me escribe otro Hermano Mira yo creo que aquí Te equivocaste Las palabras No las usaste Mira brother Tienes la razón Yo lo que quise decir Fue Escribo con ellos Interactuo con ellos Les mando mensajes De voz Y le digo Si me equivoqué Brother Pan Y lo sigo Te voy a seguir Porque Lo que me estás diciendo Es real Y Ah ya Si tú me escribes Ah gritándome No tú Chivatón Eres un infiltrado Dale brother Gracias No me estás aportando nada Pero en realidad Hater Así No Es que mi público No es 100% Como no sabes Es muy variado Y los últimos videos Que yo he subido Entra y mira los comentarios Si quieres Puede que haya uno Normal Pero Son de muchos países De muchos países Mira te lo digo Ahora esto que te voy a decir Es por la experiencia de Romay No mía Yo no Yo soy de un punto aparte En este tema Pero la experiencia de Romay Cuando la gente se hace famosa Le empiezan a escribir mujeres Y eso ¿A quién le escriben más mujeres? ¿A Kevin o a Pichu? Este es un presidario Segre Tú sabes A mí A mí no me escriben muchas mujeres Yo creo que no me escriben ninguna Este día que no está aquí No es que como ella sale Ella sale en los videos conmigo A mí no me escriben mujeres Tiene que ser algo Raro ¿Y quién tú crees que sea más atractivo? Tú o Pichu Yo creo que Pichu A las mujeres le gustan los malos Sí Pero tú eres Tú no tienes nada que ver con el personaje ¿No? Tu personalidad Tuvo que ver Tuvo que ver En parte Ya te digo Yo me critico a mí mismo Hay videos que sale Pichu Donde él dice cosas Que yo me estoy criticando a mí Que hice ayer Me fui Me saqué el carro que me gusta Aunque no lo pueda pagar Pero me lo saqué Aunque también aclarar Que no es para Aclarar también Que no es para que nadie Se sienta ofendido No criticamos Eso es humor Es pura jodera Y ya te digo Yo lo exagero Lo exagero Pero le está gustando bastante A la gente le gusta lo malo Y el bicho es farandulero Además de De especulador y eso Sí, sí, sí Él le gusta Es repartero ¿Es repartero o no? Sí, bueno Casi todos los temas Van con reparto O sea Todos los videitos Siempre tienen Un background de reparto Porque al final Es cubano Es lo que te digo Donde quiera que llega Ya todo el mundo Sabe que él es cubano Sí A un cubano malo Bueno, imagínate tú Pa' bueno Ya están los otros Y las prendas Son de fantasías Animadas a él Y todo Yo le compro a él A Michael Sí Que es una tienda Que venden accesorios De esto Pa' hacer cosas de arte Y eso Venden unos rollos De aquí a allá A la pared De cadena Sí Y yo lo coge Me lo enrollo Ajá Entonces ¿Cuáles son Los nuevos proyectos Que hay con el bicho O con el mexicano? ¿Y qué tienes pensado hacer? Mañana Eso te iba a preguntar Discúlpame que te interrumpa Porque te iba a hacer una pregunta Si ya Si ya te han llamado Para hacer el show En cabaret O algo así Yo he hecho Varias cositas ya ¿Sí? Yo he hecho Varias cositas ya Con bicho En vivo No cosas grandes Pero si he hecho Cosillas No me da pena He hecho cosas Como yo también O sea Un stand up Lo he hecho Monólogos y tal No me Me siento bien En tarima Y Proyectos así Lo que tengo Ahora que viene No tengo nada Grande Así que yo te digo No voy a estar haciendo esto Pero tú Los videos Sí Tienes ya Varias cosas escritas Para hacer videos Esta semana Yo tengo como Tres o cuatro videos Guardados O más Sí Mañana probablemente Salga uno de mexicanos Di aquí un adelanto De más o menos De que va a ser el próximo video Que va a soltar Desde mexicano We Desde mexicano Desde mexicano Que subió de rango Y cuando Y cuando Y cuando Y cuando Y cuando Te pone así Tú te metes En personajes real En un personaje Un verdadero Mayato Un puñal De la casa Ahora subió de rango Ahora es Mandilón ¿Sabe lo que es Mandilón? ¿Qué cosa es Mandilón? Ah Mañana lo sabrás Ah bueno Ahí todo el mundo Ahí esperando el día de mañana Porque viene Nuevo video Del mexicano Sí El picho Que ya es nuestro Ya el picho Ya lo adoptamos Ya ese es un personaje Nuestro de los cubanos así que todo el mundo a quererlo, a admirarlo y a seguirlo en sus redes sociales claro porque la gente en las redes la gente se chicopala es que en las redes están muy susceptibles muy susceptibles a mi me gusta el humor este negro sarcástico pero es que hay varios tipos de personas que nunca van a pensar igual que uno cuando tu te metes en el mundo de las redes tu tienes que estar con la de que no van a estar de acuerdo contigo y con la de que si porque el mundo es muy diverso no es que en las redes sociales cuando tu vas a decir algo tienes que pensarlo tienes que saber que no todo el mundo lo va a entender igual o que no o que no te conocen entonces tienes que para que no pase entonces lo que me ha pasado a mi claro porque es complicado entonces el tiktok donde te puede encontrar cual es Kevin underscore D-Fly ¿y por qué no? ya tu eres picho porque ya el picho es el que te está haciendo famoso a ti a Kevin también él es famoso yo no soy famoso bueno pero si las redes sociales son del picho papá son del picho son del picho así que igual el enlace te lo voy a dejar en la descripción de este video porque sé que no entendiste el undercover de que eso así que acá abajo en la descripción de este video está para que lo sigas síguelo síguelo sé que te va a gustar todo el contenido que estás haciendo sé que te vas a divertir muchísimo vas a pasar ahí las noches antes de dormir ahí viendo sus videos y te vas a entretener así que ahí te lo dejo si eres un picho de la calle déjame saber también en los comentarios de este video si te sientes identificado o identificado si en algún momento pasaste por eso que sé que posiblemente sí y nada agradecerle agradecerte hermano agradecerle a Kevin gracias por la oportunidad brother gracias a ustedes por el espacio aquí de hablar y bueno muchísimo un honor haberte tenido a ti haber tenido también a picho y coño la verdad que la hemos pasado nosotros la hemos pasado genial y coño ya hay la dentadura y eso ya mira Jorge Bueno lo que te puso ahí mira Jorge Bueno reventando el super chai y nada nos estamos viendo en el próximo video déjame saber qué tú crees del picho quiere que nos vamos a traer otro día para que forme lo suyo para que siga hablando un poco también de farándula por acá nos estamos viendo en el próximo gracias a Romay a Kevin a Pichu a Lizelle Secre a Silice Semper la Secre a Nolo Fresh que está por ahí el tío no 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 es que ando el tío la serie tú puedes meter esas cartelas yo se rompía el nombre de su mujer a mí es 45 años para qué tú te pones para el otro video te va a tocar tranquilo tranquilo oye gracias gracias Jorge Bueno reventando el super chai en los minutos finales en la recta final y nada nos estamos viendo en el próximo video gracias 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 dale chao nos vemos dale